Nos encontramos en las terrazas de la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados. Detrás de mí podéis ver la cúpula exterior que acoge este lugar emblemático para toda la Iglesia en Valencia. Esta basílica que es un lugar de referencia, un lugar de acogida, un lugar donde tantos fieles todos los días vienen a traer intenciones, lágrimas, súplicas, favores, haciendo que este lugar de la basílica podamos decir que es el corazón de Valencia. Y en este lugar, en estos momentos, nos estamos preparando para el día grande de la fiesta de la Virgen de los Desamparados. Son muchos preparativos, muchos detalles los que estamos cuidando para poder celebrar con la mayor dignidad la fiesta de la Virgen. En este contexto de pandemia, en estos días donde tanto sufrimiento ha habido entre la gente, pero que ya en este momento histórico podemos preparar con cariño, sobre todo lo que es la Misa de Infants, que va a ser el primer acto multidinerario que tendremos para todos los fieles. Con todo el protocolo de seguridad, con todo lo que nos han marcado, pero sin duda alguna, este año, la Misa de Infants, en el 2021, será la gran celebración para poder rendir nuestro amor y nuestro fervor a la que es reina de nuestra vida, a la Virgen, nuestra Madre, nuestra Señora de los Desamparados. ¡Gracias!